bienvenidos a la décima tercera jornada del diploma internacional en derecho penal y derecho procesal penal. El día de hoy nos acompañarán el doctor Danilo Faikán desde Ecuador y el doctor Francisco Varela de México. Vamos a hacer la presentación del doctor Danilo Faikán. Como pueden ustedes observar, el doctor Danilo Faikán es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la república, es especialista en derecho penal, máster en derecho penal, tiene estudios en Argentina, Alemania y es expositor en varios seminarios. Un gusto tenerlo con nosotros estimado doctor Danilo, bienvenido, les cedo la palabra. Muy amable, muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Ya, no sé si se ven las las diapositivas. Sí. No, todavía no las podemos observar. Ahí está bien. ¿Se ven las diapositivas? Sí. Sí, se ven. Muy amable. Bueno, muy buenas noches ya. Agradecerle al doctor Damián Armijo sobre todo como representante y director de Latin Juris. Creo que este tipo de actividades, este tipo de eventos fomentan la crítica sobre todo en materia penal y en este seminario en materia procesal penal. Los temas a nosotros asignados son el abuso de confianza y el delito de avigeato. Antes de empezar a analizar estos dos tipos penales, es necesario realizar una breve introducción a sobre todo algunas características de estos delitos contra la propiedad. Así como algunos tipos penales, llámese el delito de homicidio, asesinato, que protegen intereses o bienes inherentes al ser humano, bienes intrínsecos como la libertad, la vida. Así también existen tipos penales que hoy se encuentran regulados en la gran mayoría de códigos penales del mundo. Estos tipos penales también protegen bienes extrínsecos. Es decir, debemos hablar de un concepto no restringido de protección de bienes o de ataques a bienes contra la propiedad. Es decir, no del estricto sentido del concepto de dominio regulado, por ejemplo, en el Código Civil, sino en la expresión extensa de lo que establece el artículo sesenta y seis punto veintiséis de la Carta Fundamental de nuestro país, Ecuador, en este caso. Entonces, no se protege, como he dicho, el sentido del dominio única y exclusivamente regulado en el Código Civil, sino la protección a través de estos tipos penales que protegen la propiedad, que protegen el patrimonio, se extiende no solamente al domino, sino a la tenencia, a la posesión y a otros bienes tutelados por, en nuestro caso, por el Código Orgánico Interal Penal. Protege también el poder sobre las cosas, títulos o otras situaciones jurídicas. Entonces, aquí es necesario establecer que existe la propiedad común, es decir, bienes que pueden ser apropiables y propiedades especiales, es decir, bienes que obviamente no gozan de la protección de los códigos penales. Llámese en este caso las ideas, los inventos, las patentes, que desde luego estarían protegidos por la propiedad intelectual en una materia autónoma. Como ustedes conocen muy bien, los delitos contra la propiedad tienden, en la mayoría de los casos, a reducir el patrimonio del sujeto pasivo de la infracción. Muchas de las veces la doctrina penal, sobre todo la doctrina procesal penal, a clasificar este tipo de conductas en la afectación de acuerdo a la naturaleza de los bienes, de acuerdo a la motivación del sujeto activo de la infracción, pero hay una posición unánime en el sentido de establecer que lo que se protegería a través es el núcleo de las acciones. Es decir, si hablamos de una acción de apropiación, llámense los delitos de hurto, de robo, o si hablamos de la acción de hacerse de la cosa, en este caso estaríamos hablando de la extorsión, del estado. Si hablamos, por ejemplo, de la acción de quedarse con la cosa, estaríamos hablando de un abuso de confianza, y si hablamos de una acción de destrucción, estaríamos hablando, obviamente, de un daño a un bien o a una propiedad privada. Entonces, como parte de estas características, de estos delitos que van a ser analizados, es necesario tener en cuenta claramente el consentimiento del sujeto pasivo de la infracción que en líneas posteriores vamos a analizar. Debemos establecer, en primer lugar, cuando se actúa en contra de la voluntad del sujeto pasivo del delito, y obviamente cuando se actúa venciendo la voluntad del sujeto pasivo. En el primer caso, contra la voluntad, podemos hablar de un robo, y cuando hablamos de una voluntad viciada, podemos hablar, por ejemplo, de una que estaba. Esta breve introducción, estimados amigos y amigas, nos ya nos direcciona o nos orienta a los tipos penales que hoy son motivos de análisis en esta conferencia. Empezamos entonces por el abuso de confianza. Es necesario empezar entonces con una definición o un concepto de abuso de confianza. Y dice que el abuso de confianza consiste, dice, en la apropiación o uso indebido de una cosa. Entonces, ahí debemos establecer estos dos elementos. Apropiación, por un lado, y uso indebido de una cosa. Y cuando habla de cosa, obviamente se refiere a una cosa nueva. Dice, por parte de quién ha recibido a título de mera tenencia. Es decir, en esta situación del abuso de confianza, podemos establecer dos características de este delito. Por apropiación y por uso individuo, obviamente, de la cosa confiada a la persona. Es necesario traer a colación una resolución de número setecientos sesenta y ocho del año dos mil trece dentro del juicio cero doscientos cincuenta y tres del año dos mil once. Resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en su momento Corte Suprema. ¿Y qué es lo que dice la ratio decidendi? Dice, para que el delito de abuso de confianza se configure, se requiere que el sujeto activo del ilícito haya dispuesto, dice, en perjuicio de un tercero de los bienes o dineros a él confiados para destinarlos a un fin específico. El delito se constituye cuando el mandatario rebasa las funciones a él confiadas y ejecuta actos de dominio sobre la cosa. Abusa de la confianza, el abuso de la confianza es una especie de defraudación que, por su naturaleza, exige que entre el sujeto activo y pasivo exista una relación de confianza. Como hemos dicho, ustedes conocen muy bien y pasa en la mayoría de casos, sobre todo en el Ecuador y en la región Australia, en Cuenca sobre todo, muchas de las veces hay gente migrante que envía las remesas, que envía los dineros para que realicen tal o cual negociación, pero resulta que en este caso los sujetos activos, las personas que reciben esas remesas, desvían ese dinero o no le dan el fin específico por el cual fueron confiados de esas cantidades de dinero. Es ahí cuando se activa el órgano judicial y se presenta las denuncias correspondientes por el abuso de confianza. También podemos hablar un ejemplo, tal vez, cuando en las empresas, las contadoras, las personas a quienes se confían las claves de los cheques, de las transferencias, destinan esos dineros cuando se confían a sus propias cuentas o a cuentas de personas extrañas a las empresas. Entonces, ahí podríamos hablar de los ejemplos del delito de abuso de confianza. Ahora bien, es necesario realizar una comparación en lo que establecía nuestro Código Penal y lo que se establece actualmente en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en adelante COIP, sobre lo que se decía sobre el abuso de confianza. Anteriormente estaba regulado este tipo penal en el artículo 560 del Código Penal y decía que el que fraudulentamente hubiere distraído o disipado en perjuicio de otro de otro efectos, dineros, mercancías, billetes, finiquitos, escritos de cualquier especie que contengan la obligación o descargo y que no hubiera sido entregados con la condición de restituirlos o de hacer de ellos un empleo determinado. Si ustedes analizan la disposición actual, el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal, podemos evidenciar que existen algunas diferencias, pero el sentido y el fin del tipo penal es el mismo. La persona dice que disponga para sí o una tercera de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o de usarlos de un modo determinado, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Aquí dice la persona que disponga para sí o para una tercera. Activos, dice, entregados con la condición de restituirlos, es decir, devolverlos o usados de un modo determinado. Es decir, este tipo penal tiene plena relación con los ejemplos a los cuales ya me había referido. Y aquí mismo dice, en el inciso segundo, la misma pena se impone a la persona que abusando de la firma de otra, en un documento en blanco extienda con ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera persona. Como ustedes observan, este inciso segundo es un avance o una incorporación en relación al tipo penal del código penal en su momento. Aquí se agrega esta situación, la misma pena se impone a la persona, dice. Es decir, se agrega una nueva conducta, dice, abusando de la firma de otra. Es decir, muchas de las veces lo que sucede, sobre todo en el austroecuatoriano, se entregan firmas, o perdón, se entregan letras de cambio, por ejemplo, única y exclusivamente con la firma en el documento. Es decir, en el reverso, como deudor. Y esto es lo que sirve para la mayoría de personas poner ciertas cantidades que no estaban generadas con una obligación cierta. Entonces, esto es una nueva incorporación del código orgánico integral penal para las personas que abusando de la firma de otra. Es decir, existiendo un documento firmado, pongo de ejemplo la letra de cambio, estando en blanco, única y exclusivamente con la firma del sujeto pasivo, esta sería una conducta que se encuentra incorporada dentro del código orgánico integral penal. Es necesario también realizar algunas diferencias del delito de abuso de confianza con otros delitos que también están indiscuidos dentro de los delitos contra la propiedad. Podemos hacer una plena referencia con la estafa, con el hurto. Como ustedes saben y conocen muy bien, en la estafa, para que se realice la entrega de un bien, de un mueble, existe previamente el engaño. Es decir, el fraude, ardir o engaño para que la persona entregue esa cosa. No así con el delito de abuso de confianza donde existe una confianza y la persona entrega directamente, lícitamente, legítimamente, esa cosa que obviamente luego el sujeto activo usa indebidamente o le da un destino diferente. En igual sentido, si hacemos una relación con el hurto, en el hurto, como ustedes conocen muy bien, media, una sustracción, no así en el abuso de confianza, donde se produce una entrega voluntaria por la confianza entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. Y si también realizamos una comparación con el delito, esto no está obviamente dentro de los delitos contra la propiedad, sino contra la administración pública, la malversación de caudales públicos. Obviamente, ahí hay que realizar la plena diferenciación cuando se trata de este tipo de delitos que inmiscuyen caudales públicos. Obviamente, el sujeto activo tiene que ser precisamente un funcionario público y obviamente el objeto material del delito, el objeto material del delito, necesariamente tiene que ser caudales o dineros públicos. He tomado la referencia del penalista Francisco Muñoz Conde y él cuando analiza este tipo penal de abuso de confianza para realizar una explicación debida, divide este tipo penal en tipo objetivo y tipo subjetivo. Obviamente, esta referencia se encuentra dentro del libro de Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte Especial. Y obviamente, el diferencia en tipo objetivo y tipo subjetivo. Para ello, entonces, es necesario determinar claramente qué es un concepto de tipo objetivo y un concepto de tipo subjetivo. El tipo objetivo, lo hemos tomado también un concepto de Mariano Silvestroni en su libro Teoría Constitucional del Delito, dice que el tipo objetivo es la descripción de la parte exterior del suceso, la objetivización de la acción en el mundo exterior, sus circunstancias en la mayoría de los casos, el resultado que produce. Es decir, como ustedes conocen muy bien, dentro del tipo objetivo está la acción, es decir, la conducta, está esa relación causal y obviamente el resultado, esas serían las cuestiones externas, los elementos subjetivos de un tipo penal. Y cuando hablamos del tipo subjetivo, dice que es la descripción subjetiva de la conducta penalmente relevante. Es la descripción del conocimiento, la voluntad de la acción que interesa para individualizar la conducta. En pocas palabras, como ustedes conocen muy bien, dentro de nuestro código orgánico integral penal podemos encontrar la tipicidad en el artículo 25 y obviamente el concepto de dolo en el artículo 26, obviamente no entraremos a profundizar porque eso no son cuestiones que atañen a nuestro estudio y a nuestra exposición. Entonces, cuando hablamos de tipo objetivo, es necesario describir esa conducta exterior. Entonces, cuando se realiza la entrega de esos bienes muebles o algún tipo de documento, la exteriorización de la conducta es que entregue y esa persona no le dé el uso para el cual fue confiada la cosa, la cosa mueble, obviamente se estaría o estaríamos dentro del tipo objetivo del tipo penal. Ahora bien, cuando hablamos del tipo subjetivo, es el dolo, esa esa intención, esa intención, perdón, de disminuir el patrimonio de esa persona o persona o el sujeto pasivo dentro de esta infracción. Es necesario entonces, luego de establecer cuáles son los elementos objetivos y los elementos subjetivos con estos conceptos que nos han dado los tratadistas referidos, cuáles serían ya los elementos de este tipo penal del abuso de confianza. La acción. Cuando hablamos de la acción, podemos dividirlos en dos, en actos positivos y en actos negativos. Los actos positivos son disponer, es decir, cuando se entrega una cantidad de dinero, si le dicen o le ordenan o le confían para que vaya y deposite en una cuenta de dinero y la persona no hace eso, obviamente estaríamos hablando de actos positivos. Cuando hablamos de actos negativos dentro del tipo penal de abuso de confianza, también hablamos de negar haber recibido alguna cosa, es decir, un bien mueble. En este sentido, debemos también referirnos al sujeto activo del delito, que puede ser cualquier persona, obviamente el sujeto pasivo, y que obviamente entre estas dos personas, sujeto activo y sujeto pasivo, exista una relación de confianza precisamente para que se dé la entrega, porque producto de esa confianza se le realiza esa entrega, lo que no sucede obviamente en la estafa, lo que no sucede en el hurto. Obviamente que el objeto material del delito en este caso sería el dinero, serían bienes muebles, que obviamente están descritos en nuestro Código Urbánico Integral Penal, en el artículo ciento ochenta y siete del Código. Ahora bien, ¿cuál sería entonces el bien jurídico protegido? Obviamente que el patrimonio, porque es una cuestión que se puede cuantificar en relación a nuestros bienes, y esto tiene perena relación con el artículo ya citado, sesenta y seis de la constitución, el numeral veinte y seis. Asimismo, haciendo ya referencia, debemos hacer referencia a que el tipo subjetivo en esta cuestión especial del delito, porque debo manifestarles que como existen tipo objetivo, tipo subjetivo, también el tipo subjetivo se llena de elementos subjetivos especiales, como sucede, por ejemplo, en el hurto, el ánimo de apropiación. Aquí sucede exactamente igual. En el tipo de abuso de confianza existe el ánimo de apropiación, es decir, el ánimo de apropiarse de la cosa confiada por el sujeto pasivo al sujeto pasivo. Ahora bien, ¿cuándo se consumaría la infracción? Sería cuando se realiza los actos de disposición, es decir, el momento que se entrega la cantidad de dinero y la persona utiliza ese dinero en fin independiente del cual fue confiado. O cuando se niega haber recibido las cosas, los muebles, conforme ya había dicho, el artículo ciento ochenta y siete del Código Orgánico Interal Penal. Debemos manifestar también que esto es, o este tipo penal es un delito continuado, que obviamente puede haber o existe en la mayoría de casos de plan preconcebido, o pluralidad de acciones. Esto sucede sobre todo, yo he visto casos, o la mayoría de casos, personas que de pronto son auxiliares contables, o es la contadora, o es la secretaria, a quienes confían esa cantidad de dinero. Entonces, ellos de pronto tienen a veces una caja chica, o tienen la firma, o tienen los cheques, y ellos obviamente sin la autorización, qué sé yo, del gerente, o de su inmediato superior, realizan esa disposición de dinero. Ahora bien, ustedes conocen muy bien que antes, en la mayoría de casos, sobre todo en las cooperativas de ahorro y crédito, que antes, en las cooperativas de ahorro y crédito, la mayoría de denuncias, antes de la entrada y vigencia del COI, estas denuncias se presentaban en contra de los cajeros, y se determinaba el abuso de confianza, pero con entrada y vigencia del COI, y nuevas regulaciones y reformas, al tratarse de dineros públicos, obviamente que estas conductas actualmente están cobijadas por el tipo penal de peculado. Entonces, mis estimados amigos, esto es, en síntesis, más o menos, el tipo penal de abuso de confianza. Ustedes conocen y saben muy bien que este tipo penal es muy extenso, pero por el tiempo asignado a nosotros, tratamos de darle las cuestiones específicas y especiales de este tipo penal. Lo que ustedes deben entender y conocer es que este tipo penal es sobre bienes muebles que se confía a una persona y que esa persona realiza un fin distinto para el cual fue confiado ese bien mueble. Lo importante en estos tipos penales es, obviamente, la carga de la prueba, y obviamente, siempre tener en cuenta y revisar los elementos del tipo penal. Es decir, no solamente el tipo penal, sino toda la teoría del delito, conforme lo hemos analizado y, obviamente, conforme lo dispone el artículo 25 y siguientes del Código Orgánico Integral Senado. Ahora bien, conforme nos habían asignado también, el tema de análisis es el delito de abigeato, que también está dentro de los delitos contra el patrimonio. El abigeato dice, y empecemos aquí, sí, con una comparación entre el Código Penal vigente anteriormente, antes de entrar en vigencia del COIP, en relación con el 199 del COIP, como ya lo vengo manifestando. ¿Qué es lo que dice, o lo que decía, en el anterior Código Penal? Dice, ¿es el hurto o el robo de ganado? Cuando se habla de hurto, ustedes conocen muy bien que el hurto es sin fuerza ni violencia, sin fuerza en las cosas ni violencia en las personas, y obviamente el robo es cualquiera de esas dos circunstancias. Y en esta definición debemos ser claros porque ya aquí habla de ganado caballar, es decir, los caballos, ganado vacuno, no hablamos de las vacas, de porcino, porcino o lanar, podemos hablar de las ovejas. Dice, cometidos en sitios destinados para la conservación, cría o seba de los mismos, constituye el delito de abigeato, sin consideración a la cuantía del ganado sustraído. Aquí se establece la pena de uno a tres años. Pero si ustedes se remiten a la diapositiva, podemos ver que hay ciertos cambios en el artículo ciento noventa y nueve del Código Orgánico Integral Penal. Y dice, la persona que se apodere de una o más cabezas de ganado, y da las especificaciones, caballos, vacas, porcinos, ganar ovejas, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Igual pena se impondrá a la persona que con ánimo de apropiarse, dice, inserte, altere, suprime, o falsifique fierros, marcas, señales, u otros instrumentos, o dispositivos utilizados para la identificación de las cabezas de ganado. Como ustedes conocen muy bien, obviamente que para poder identificar a sus animales, existen marcas y señales. Y lo que está extendiendo este tipo penal es una protección adicional cuando se falsifica estas marcas, estas señales, para poder identificar a los animales que pueden ser objetos de tipo penal de la biciata. Y además dice, es decir, creo que hay una técnica de tipificación en este sentido, porque lo que decía anteriormente en el 554 dice, hurto o robo. Acá ya es claro y dice, si la infracción se comete con fuerza, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Ustedes obviamente conocen que la fuerza recae sobre las fuerzas. Y si es cometida con violencia, obviamente la violencia recae sobre las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Dice, además, estos dos incisos, el segundo y el tercero, de 199 del COI, tienen estas dos incorporaciones, diferenciar entre la fuerza y la violencia. Ya vamos a dar una definición de estos dos conceptos. Y dice, además, si a consecuencia del delito se causa la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veinticinco a veintidós años. En la mayoría de casos, las personas o el sujeto activo que comete este delito con intención de huir o para lograr la comisión de esta infracción, causa la muerte de los dueños de estos ganado caballar, vacuno, porcino o lanar. Como ya les había dicho, es necesario referirnos o dar un concepto, porque los conceptos nos sirven específicamente para establecer cuáles son todos los elementos del tipo penal. El objeto del delito, en este sentido, dice, La misma etimología de la expresión abigeato señala ya una primera limitación al objeto del hurto. Al tratarse de animales que normalmente deben ser acarriados o conducidos para llevárselos, no de los que para transportarlos se carga. Esto nos dice cargar. Lo cual se confirma con la locución ganado que referencia a cuadrúpedos de cierta alzada que normalmente forman rey o rebaño y de especie doméstica. Quedan, pues, excluidos aves y padrúpedos domésticos menores, por ejemplo, conejos y animales salvajes domesticados. Es decir, nosotros necesariamente, en este delito de abigeato, está claramente determinada o determinado cuatro objetos del delito. Como ya les había manifestado, ganado caballar, vacuno, porcino o lanar. Entonces, como esta disposición del Código Orgánico Integral Penal 199 ya establece esa diferenciación, si el abigeato se comete con fuerza o con violencia, obvio que es necesario, es necesario realizar una, un concepto de estos, de estas dos características. Y dice, como veremos, el concepto de fuerza requerido por el tipo no es nada, no es nada unánimemente reconocido, pero puede decirse que depende de las cosas sobre las que recae. El apoderamiento y de la particular característica de la actividad desplegada por el agente, la fuerza supone, en primer lugar, una cosa que por sí misma o por los reparos relacionados con ella opone una resistencia al apoderamiento. La fuerza se emplea para lograr este último cuando el agente dirige su actividad a superar aquella resistencia. La cosa opone en sí misma resistencia cuando por sus características requiere una actividad en quien se apodera de ella, que va más allá del esfuerzo necesario para transportarla o simplemente removerla del lugar donde estaba. El esfuerzo debido al peso de la cosa o a su volumen no constituye la fuerza típica. Como ocurre, por ejemplo, cuando forma parte de un todo del cual debe ser separada. Y obviamente aquí se establecen algunos ejemplos como cortar un trozo de perfil de hierro para apoderarse de él, dejando el resto de una parte de cañería, etc. Entonces, este es un concepto de fuerza que obviamente no sirve para el tipo penal de adifiato. Y cuando hablamos de fuerza, es necesario establecer una vinculación objetiva y una vinculación subjetiva entre el sujeto activo y obviamente el objeto material del mérito. Y dice, la vinculación objetiva requiere que la fuerza haya sido el procedimiento empleado para perpetrar o consolidar el apoderamiento. Es decir, cuando se quiere apoderar, por ejemplo, un caballo y una vaca, obviamente que se emplea la fuerza, en este caso sería sobre los animales, es decir, sobre el objeto material del delito, como ya lo he dicho pronto, una vaca, un caballo, un porcino, etc. Y obviamente la vinculación subjetiva hace referencia a la fuerza cuando la fuerza debe haber sido querida por el agente, como cualquier especie del dolor, directo o necesario o eventual como procedimiento relacionado con el apoderamiento. Es decir, el ánimo de apropiación, desde luego para luego realizar, por ejemplo, apropiado de una vaca, por ejemplo, se tenga que realizar una disposición, es decir, una venta de este ganado. Asimismo, al establecer uno de los elementos del ciento noventa y nueve del PROIP, no solamente la fuerza, sino también la violencia, es necesario establecer un concepto de violencia para que obviamente ustedes puedan justificar todos los elementos del tipo penal y desde luego las autoridades encargadas de administrar su justicia pueden sustentar sus fallos. La violencia, dice, es en este tipo el despliegue de energía física para vencer materialmente la resistencia que el sujeto pasivo opone o puede oponer al apoderamiento. Entonces, aquí hay una diferencia entre la fuerza ejercida sobre las cosas y obviamente con este concepto, la violencia ejercida sobre el sujeto pasivo que se opone o puede oponer al apoderamiento. Ese despliegue, por tanto, puede estar destinado a vencer una resistencia en actual ejecución para hacerla cesar o destinado a evitar que la persona sobre la recae pueda eventualmente ponerle en inclusión cuando todavía no lo ha hecho. En la mayoría de los casos, cuando se van a producir este tipo de infracciones, en este caso delitos, específicamente el delito de vigiato, desde luego que las personas tratan de oponerse a este desapoderamiento que realiza el sujeto activo del delito. Por ello, la necesidad de establecer muy bien estos conceptos por motivos posteriores de probanza. Es decir, de poder justificar todos los elementos del tipo penal en caso de que exista acusación privada o acusación fiscal pública. Y obviamente, si es el acusado o procesado, tenga esa facultad de establecer que obviamente no, el tipo penal no reúne todos sus elementos. Ahora bien, como elementos en forma resumida podemos establecer que el sujeto activo obviamente puede ser cualquier persona. Obviamente, el sujeto pasivo tiene que ser el dueño de estos animales, del ganado vacuno, del ganado porcino, del ganado planar. El objeto material del delito, en este caso, serían los animales. Obviamente, el mismo animal cuando se trata de falsificar o alterar las marcas que poseen por identificación la mayoría de este ganado. El bien jurídico, como ya lo habíamos dicho, es el patrimonio, obviamente, que siente en este tipo de delitos, tiende a reducirse, obviamente, por el apoderamiento que realiza el sujeto activo. Y obviamente, la consumación se da en el momento que se produce el apoderamiento de este, de este, de esta clase de ganado, conforme lo regula el artículo 199 del Código Orgánico Integral. Ahora bien, es necesario, se dice también, para terminar nuestra exposición, a un concepto que nos da la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, otro, la Corte Suprema de Justicia, en uno de esos fallos, y ellos claramente establecen la razón de la decisión, es decir, la ratio decidendi, y dan siempre este tipo de conceptos que obviamente son concordantes con la doctrina penal en este tipo de delitos, establecen el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material del delito, cuándo se produce la consumación del tipo penal y cuál es el bien que se protege con este tipo penal. Entonces, ¿qué es lo que dicen esta resolución de la sala dentro del caso número 808-2009? Y dice, cuando describe la figura delictiva como la de quien no restituye, negativa a devolver lo que ya se habló, o se negare a restituir en el tiempo indicado, mora en la restitución, perjudicando a otro cosas muebles que no le pertenezcan, las que estuvieran en su poder o custodia por un título legítimo, es decir, como yo les había manifestado, la entrega que se realiza del sujeto activo al sujeto pasivo es por una cuestión de confianza. Dice, las que estuvieran en su poder o custodia por un título legítimo, pero que genere la obligación de entregar o devolver, es decir, cuando se produce un depósito, una comisión o una administración. Otro supuesto de abuso de confianza es el que se configura cuando el sujeto activo tiene a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses económicos ajenos. Es el ejemplo que yo les daba sobre todo de las puntadoras o de las secretarias que tienen a su confianza, obviamente, dineros sobre todo. Dice, intereses económicos o ajenos u otorgados por la ley, por la autoridad o por un auto jurídico. Hasta aquí dice, como vemos, tiene esa función por un título legítimo, pero el accionar se torna en delito cuando viola sus deberes, perjudicando los intereses de quien le confió los bienes o le obliga en forma abusiva con fines de lucro personal para él o para otro, o simplemente para causar un daño. Esta definición es clara y obviamente resume el tipo penal del primer tipo penal analizado que era el abuso de confianza en el sentido de establecer que esa disposición, perdón, que ese apoderamiento es posterior a la entrega que le realiza el sujeto activo al sujeto pasivo. Es decir, existe una entrega lícita y hasta ahí obviamente esa actitud o esa actividad o esa acción es legal y legítima. Ahora bien, el momento que no cumple con esa finalidad esa conducta se torna típica, antijurídica y culpable conforme la teoría del delito. Como ya les había dicho mis estimados amigos, oyentes, es necesario siempre en este tipo de delitos tener en cuenta los elementos que yo les brevemente les he resumido en estas diapositivas para que ustedes puedan configurar el abuso de confianza y sobre todo el abigeato que obviamente estos tipos penales con las características específicas de los mismos tienen cuestiones especiales, es decir, como el abuso de confianza no es única y exclusivamente el tipo subjetivo sino también elementos subjetivos especiales como el caso del luto ya les había dicho el ánimo el ánimo de apropiación es cuestión de manifestarles y decirles sobre todo que en cuestión de acusación o en cuestión de defensa dependiendo si ustedes están acusando sean fiscales o sean acusadores particulares o estén al otro lado de la vereda en calidad de acusados siempre deben generar que se cumplan con todos los elementos es decir el fiscal hacer que o justificar en una acusación todos los elementos del tipo penal en igual sentido la acusación privada y por supuesto la defensa obviamente tiene que determinar si fiscalía o la acusación privada pudo o no justificar todos los elementos del tipo penal por la obligación del derecho a la seguridad jurídica que se reconoce también en nuestra constitución por el derecho a la defensa por el derecho al debido proceso cuestiones que no solamente están reguladas en nuestro código orgánico integral penal a partir del artículo 5 sino también en tratados y convenios internacionales y más sobre todo los jueces encargados de administrar justicia por el principio de motivación y la resolución de los fallos y obviamente todos estos tipos penales deben guardar estrecha relación con los principios que regulan el derecho penal principio de legalidad principio de inocencia principio de no reformatio impegios de doble instancia y así por el estilo entonces en el análisis y en la defensa de cada uno de estos tipos penales siempre debemos tener presente estos principios que son los cimientos de todo derecho penal moderno que obviamente en nuestro en nuestra carta fundamental están reconocidos en el artículo setenta y seis en todo caso agradecerles por su gentil paciencia sabrán disculpar la nuestra exposición siempre queremos aprender este tipo de seminarios incentivan el aprendizaje en la crítica y que lógicamente a través de este tipo de ponencias vamos generando debate crítica jurídica y obviamente que estas críticas y estos avances permitan que se mantenga un estado constitucional de derechos como se reconoce en nuestra carta fundamental en el Ecuador y obviamente este tipo de debates generan crítica sobre todo el momento de que se emiten los fallos en las diferentes instancias dentro del proceso penal quiero agradecerle al doctor Armijos a Latin Juris por la oportunidad y obviamente por la confianza esperando haber cumplido con todas las expectativas de ustedes sobre todo que entiendan que los tipos penales siempre avanzan la doctrina penal avanza y trata de modificar la legislación penal vigente y debemos estar a la vanguardia de estos cambios de estas reformas como ha sucedido en el Ecuador pasar de un código penal caduco a un código orgánico integral penal que obviamente tendrá sus deficientes hacen que este tipo de exposiciones nos nutran a todos y que todos podamos aprender muy amables por su ventila atención y muy buenas noches bien muchísimas gracias estimado doctor Danilo por habernos acompañado el día de hoy a continuación vamos a dar paso a las preguntas que tengan los cursantes respecto a su exposición tiene levantado aquí la mano abogado Carlos Pizcaín tiene la palabra muy buenas noches doctor gracias por permitirme y darme el uso de la palabra bueno lo que tenía que decirle al doctor en base a lo que exponía y en base a las láminas de las diapositivas podría manifestarle que bueno yo puse también en el chat que abuso es con ese abuso de confianza hasta concepta para posteriores exposiciones que pudiera hacer el doctor también en el asunto de abigeato que nos manejamos nosotros como profesionales del derecho nosotros sabemos que las cabezas de ganado son lógicamente las vacas los toros el caballar son los caballos el vacuno el porcino son los chanchos y los animales lanares son las ovejas pero no los mismos que los porcinos porque manifestaba que era porcino o lana entonces esa aclaración quería hacerlo por lo demás dentro de la cuestión de del análisis de la teoría del delito excelente porque a nosotros como profesionales nos interesa saber el tipo la antijuricidad y también lo que es de la parte de la culpabilidad eso no lo más y muchas gracias por la exposición por lo demás todo bien muchas gracias bien muchísimas gracias estimado abogado carlos desde redes sociales doctor nos hacen llegar una pregunta ating morocho dice en el caso de que el abigeato ocurra dentro de una comunidad indígena y obviamente ellos son los que conocen en primer momento la justicia ordinaria puede pedir su competencia si me están escuchando si aló ya sobre la primera cuestión desde luego que si bienvenida al primer profesional que nos realizó la pregunta desde luego si el abuso de confianza es con ese proyecto en la gran mayoría de exposiciones que realizo no acostumbro a realizar diapositivas pero es por cuestiones de didáctica entonces bienvenida su aclaración lógicamente que el abuso de confianza es con ese y y asimismo la descripción del tipo penal de abigeato claramente determina cuáles son los objetos materiales del delito gracias por la aclaración y obviamente gracias también por su por sus palabras inmerecidas ahora en relación a la segunda pregunta cuando se manifiesta que en caso de que de que se realice el abigeato entiendo o espero no haber escuchado mal que se realice el abigeato en comunidades indígenas no estoy mal creo que esa era la pregunta ustedes conocen muy bien que nuestra carta fundamental reconoce reconoce legítimamente la la justicia indígena entonces si esto se produce en una comunidad indígena entiendo entonces que serían los competentes para realizar la la el trámite correspondiente o en este caso que se dé la sanción en caso de existir para las personas que que cometieron esta infracción que obviamente se encuentra certificada en otro código orgánico integral penal yo hago más referencia al abigeato que que puede producirse no en las en las zonas o comunidades indígenas sino más bien en las zonas rurales donde se tienen este tipo de 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 ganado vacuno ganar y tipo de cosas espero haber podido responder a la pregunta y siempre a las órdenes de todos ustedes bien muchísimas gracias estimado doctor danilo por habernos acompañado en esta sesión en la décimo tercera del diploma internacional de derecho penal y procesal penal le quedamos muy agradecidos esperamos contar con usted como para una próxima ocasión muy amable mi estimado doctor latinjuris y a todos los oyentes bien muchísimas gracias